¿Cómo no van a estar enojados varios periodistas con López Obrador si antes existía lo que se llamaba el chayote? En orden alfabético, Pascal Beltrán del Río, director editorial de Excelsior y conductor de titulares de La Noche de Excelsior TV. Ciro Gómez Leiva, conductor de Ciro Gómez Leiva por la Mañana de Radio Fórmula y autor de la columna La Historia en Breve de Milenio. Pablo Iriart, conductor de Informativo 40 de Proyecto 40 y autor de la columna Uso de Razón del Financiero. León Krause, conductor de Noticias de Univisión 34 y autor de la columna Epicentro de La Universal. Denise Merker, conductora de Punto de Partida de Televisa y autora de la columna Atando Cabos de La Universal. Y Lili Telles, conductora de Informativo 40 de Proyecto 40 y de los programas Cámara Libre y Mitos y Hechos de Televisión Azteca. La República de recibirnos hoy, nada menos que en Palacio Nacional, para estas primeras conversaciones a fondo. En este caso, pues sobre el cuerpo de reformas mexicanas que ocupan tanto la agenda pública nacional como la internacional. Muchas gracias, señor presidente, por recibirnos en Palacio Nacional. Al contrario, don Pepe, muchas gracias a usted, muchas gracias por esa iniciativa, por esta oportunidad de tener esta conversación y conversación a fondo. Muchas gracias, señor presidente. La chayotiza ahí a todo lo que daba. Faltaba el Loret de Mola, Brozo, Joaquín López Dóriga, pero ya estaban bien representados por Denise Merker. Entonces, pues, ¿de qué trataba esta ponencia, por ejemplo, o esta charla o estos diálogos? Pues de alabar al presidente. Obviamente, ¿verdad? No iban a ponerse la soga al cuello, ni mucho menos iba a permitir Peña Nieto salir ridiculizado. Al contrario. La invitación, buenas noches, presidente. Y de entrada, pues, veníamos de un periodo, un largo periodo de polarización. Surge el pacto, de forma bastante sorpresiva, digamos, para los observadores. Y se mantiene durante todo este tiempo. Ya terminaron las reformas y ya vienen las elecciones. Estamos en ese periodo. Imaginamos que viene entonces otro tipo de interlocución con los partidos políticos. Era algo totalmente preparado, pues, para van a gloriarlo. Traemos a lo que es natural en toda democracia, que es la competencia, que es un ambiente de efervescencia, de señalamientos. En la forma de negociar, en la forma de ceder a lo que se refería Pablo Iriarto. Bueno, Pepe, yo creo que todos regresamos al tema del pacto, que dio lugar a esto. Yo creo que para que esto prosperara, para que el pacto fuera posible, Denise ya ha hecho un programa y ya ha recogido los testimonios de todos los que participaron en el pacto. El tema de momento es lo que menos importa, aunque hablaban acerca de las reformas, pues, que siempre trataron o hicieron para privatizar, etcétera, para chingar, pues, al pueblo. Ajá, así de sencillo. Y a la que no quisimos recurrir. Pero sus antecesores lo sabían, lo que usted acaba de decir, y no se atrevieron. ¿Por qué usted sí se atrevió a apostar todo su capital político por esta reforma energética que creo que es la más importante? Pues, mira, yo creo que se había intentado. La que transforma al país. Con la complicidad, pues, siempre de la prensa. El PRI, recordemos que siempre se ha manejado así. O sea, eso es algo, bueno, también el PAN, también el PAN. Pero ahorita vamos a referirnos al PRI, dado que era este presidente el que estaba en turno del PRI. Entonces, pues, híjole, con todo esto estaba más que comprada el periodismo. No, por eso, Obrador acabó con eso y de verdad, y de verdad, se molestaron muchísimo. La infraestructura de las escuelas, las nuevas y las que ya prestan servicio y que están en el mal.